Música Yo bala con suerte, levanta mi hijo de luz Mi siervo voy a ser muerto, preparate pues ahora A pasar en este portal, con todo el temerlo A la tierra que yo le doy, a los hijos de Israel De fuerza que sea valiente, no tema ni desmaye Porque el Señor es contigo, a donde quiera que vaya De fuerza que sea valiente, no tema ni desmaye Porque el Señor es contigo, a donde quiera que vaya Gracias, señora A la tierra que sea valiente, no desmaye Porque el Dios está como es que Música 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 Porque el Señor es contigo, de donde quiera que vayas Me cuesta que sea valiente, hasta el maní del valle Porque el Señor es contigo, de donde quiera que vayas Me siento muy contento con Cristo, mi Señor Porque el sanó mi cuerpo de dura enfermedad Yo tengo testimonio tan grande que contar Yo vivo de milagro, oh Cristo mi Señor Yo tengo testimonio tan grande que contar Yo vivo de milagro, oh Cristo mi Señor Es que Dios es grande hermano en misericordia Cuando Dios dice que vamos a vivir más así es hermano La gloria sea para Dios Y estando enfermo me quise yo quitar Gritarme yo la vida de ver mi condición Yo no sentí alivio ni nada en mi ser Hasta que por su gracia me estuvo con pasión Yo no sentí alivio ni nada en mi ser Hasta que por su gracia me estuvo con pasión Un día en la mañana sintió mi corazón Algo que llegaría como una bendición En frente de mi puerta estaba un vagón Eran unos hermanos que hablaban salvación En frente de mi puerta estaba un vagón Eran unos hermanos que hablaban salvación Dios bendiga a los pastores, Dios bendiga a los líderes Que siempre están haciendo hermanos que vayan enfermos A visitarnos con esas palabras de ánimo Entonces uno de ellos se puso en oración Pidiendo que tuviera de mí en compasión El otro le decía, escucha mi oración No miren estas horas, perdónale Señor El otro le decía, escucha mi oración No miren estas horas, perdónale Señor El otro le decía, escucha mi oración En el calvario hay una cuenta inagotable Almirable y manantial de agua viva Almirable y manantial de agua viva Donde todo el pecado puede desatarse Almirable y manantial de agua viva 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!